¡Cumbia! 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 ¡Para! 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 ¡No sean! ¿Y si han olvidado algo especial? ¡Filmaciones! ¡El astuto! ¡Que le da lo que sí! ¡Aquí! ¡Fámonos únicos! ¡Que consulcen la cumbia! ¡Y si han olvidado una cosita a todo el público! ¡Vamos a mirar que suras! ¿Por quién este día domingo? ¡Por nuestra mamita! ¡Es sura por el día de la madre! ¡Giki! 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 ¡Ahí nomás! ¡Y aquí está el espectáculo del sonido o filmaciones! ¡El astuto! ¡Ay! ¡Voy a cabrinchosa! ¡Voy a cabrinchosa! Me hace sufrir por cualquier cosa Que ella se burla de mi amor Porque sabe que la quiero Hace sufrir a mi corazón Con sus tontos caprichitos Pero que A la gente de las madrinas ¡Equajey! Tengo una chica caprichosa Que hace sufrir por cualquier cosa Que ella se burla de mi amor Porque sabe que la quiero Hace sufrir a mi corazón Con sus tontos caprichitos Pero que bonita No seas tan malita Oye caprichosa Estás acabando Por mi corazón Gracias por ver el video